El día 7 de mayo del 2016 se recibió un reporte de robo a negocio en perjuicio de la cadena comercial Farmacias Guadalajara. Un probable responsable desciende de un vehículo, amaga a los empleados del lugar y al conductor del camión que descargaba medicamento. Obliga a los empleados a entrar a la farmacia junto con otros más probable responsables, para posteriormente llevarse el camión con la mercancía. Al realizar el análisis de los videos de las cámaras del proyecto Muévete Seguro, se logró captar el camión en huida, circulando por la calle Mario Colín con dirección a la avenida Gustavo Vaz. Mientras, los tres de los sujetos que se quedan en la farmacia, junto con dos masculinos más, quienes llegan al lugar a bordo de un segundo vehículo marca Renault tipo Cango color blanco, reúnen más mercancía, la cual depositan en bolsas negras y posteriormente suben a la camioneta. Derivado de lo anterior, se generaron las consignas respectivas. El día 31 de mayo del 2016, aproximadamente a las 6.45 horas, se recibió otro reporte de robo a otra sucursal de la misma cadena. Por medio de las cámaras del proyecto Muévete Seguro, se observa el arribo del vehículo tipo Voyager color rojo a la sucursal, así como dos probables responsables quienes se aproximan a pie. Otro sujeto desciende del vehículo y se dirige a la sucursal para momentos después ingresar y amagar a los empleados. Dos sujetos se encontraban fuera, entran por la puerta trasera del establecimiento. Se recibió la alerta del sistema de emergencias, por lo que al precatarse uno de los probables responsables, sube a la azotea dándose a la fuga por los techos de las casas cercanas, momento en que se observa el arribo de los elementos de seguridad municipal, quienes inspeccionan el lugar, logrando así la detención de cuatro de los probables responsables. De igual forma, al realizar la comparativa de imágenes, se pudo comprobar la participación de Juan Carlos en uno de los eventos, así como del vehículo implicado. Actualmente, la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana continúa trabajando en líneas de investigación que permitan una reacción eficaz y oportuna para combatir la delincuencia, con la finalidad de tener mexiquenses mejor protegidos. Gente que trabaja y logra en grande. Estado de México.